Yo decidí dedicarme a la música desde muy chiquito, pues desde muy chiquito siempre me ha gustado, yo a los cuatro años mis papás pues tuve la fortuna de que siempre me han apoyado, primero me ayudaron con el piano, primero empecé a tocar el piano, ya más adelante cuando tenía 11 años en Navidad me llegó el saxofón y creo que ese fue como uno de los instrumentos que me impulsó por una serie de presentaciones que tuve y que yo dije esto es lo que yo quiero para mí, entonces a partir de ese momento me empecé a meter en el mundo de la música, oye mira que dato curioso que Balvin también sacara una canción de agua en estos días, eso sí fue una coincidencia muy divertida, yo saqué agua hace como tres semanas, hace una semana Balvin, pero la canción de agua a mí me gusta mucho, la mía es totalmente diferente a la de él, es una canción mucho más romántica, una canción que trata sobre que a ese ser que queremos así como ese ser que queremos nosotros debemos tratar al agua y a nuestros recursos naturales igual porque al fin y al cabo como ellos pues no hay más y en algún momento se van a acabar entonces necesitamos cuidarlos y apreciarlos y que los podamos tener. Ay sí, a mí me encantó grabar el video allá en México, fue muy divertido, nunca había grabado un videoclip en México, estábamos, pues de pronto tú sabes que yo fui parte de un programa muy reconocido allá en México y pues ahí estuvimos, pero los fines de semana decíamos ¿qué hacemos? entonces nos fuimos con mi papá San Luis Potosí y una de las anécdotas más divertidas del video fue cuando yo quería, pues cuando nos metimos entre las cascadas, entre los ríos y todo esto porque yo iba con el equipo de producción y ellos llevaban la cámara y que no se les fuera a caer al agua porque imagínate donde se les cayera el agua hasta ahí llegaba la producción. Queremos hacer una canción que se le pueda dedicar tanto a esa persona que nosotros amamos, que nosotros queremos, como también se lo podemos dedicar a nuestros recursos naturales, al agua sobre todo, entonces decidimos hacer esa canción, nos pusimos a componer ahí entre los tres y salió agua. Para otros artistas todavía no, pues mira que aún estoy bastante joven, acá he cumplido 18 años, pero pues sí he participado, lo que sí es, he estado en mis canciones, también he tenido a gente más experta que también me ha ayudado con el tema, yo igual sigo aprendiendo, pero también aproximadamente una canción que sí es más que todo mía, propia, que se llama Trigonometría, estará saliendo, entonces pues para todos los que vean la entrevista, todos los que estén aquí conectados, ya saben que estén ahí pendientes porque se viene cada vez más y más música. Lo mío nosotros lo llamamos la revolución de los sonidos, es una mezcla de pues algo que me ha gustado a mí toda la vida, desde que era chiquito, aquí por ser de Colombia también me ha gustado el reggaetón, nosotros estuvimos, yo pues estuve en la época en el que empezó a salir Balvin, empezó a salir Day Yankee, Maluma, Nicky Jam, todos estos, entonces siempre me gustaba el género urbano, pero pues por lo que te contaba el saxofón, el saxofón me llevó hacia otro aire, donde participé en varios concursos, en un concurso mundial de talentos en Hollywood, donde habían muchísimos participantes y uno de los premios que gané también fue grabar mi primer disco, que fue música instrumental, y ya lo que hicimos después fue como, pero no queremos que sea solo instrumental, mezclemos lo instrumental con el flow, entonces metámosle al saxofón, géneros como el reggaetón, como el pop, como la electrónica, la guaracha, entonces eso es lo que estamos haciendo, entonces es como una revolución, mezclando todo tipo de sonidos. Pues así, pues todos cantan muy bien, todos en el karaoke se lucen, cada uno tiene su estilo. En cuanto a mis papás, no como tal profesionalmente, tengo un tío que sí estudió, él toca todo tipo de cuerdas, él estudió en una universidad aquí, y era parte de la banda de la universidad, también por otro, para un primo, que se fue hace poco, bueno, no, ya hace mucho, pero el tiempo pasa muy rápido, pero se fue a Rusia, y a él le gusta más la música clásica, él toca clarinete, él está por allá, y pues yo creo que la otra que viene por ahí es mi hermanita, se llama Fiorella, y ella sí le gusta mucho cantar, también toca un poco de saxo, y ella está muy inspirada, porque no solo canta, también actúa, modela, de todo. Eso fue, no me acuerdo bien si fue antes que la hicimos, antes de irnos allá San Luis Potosí, o después creo que fue antes, pero al comienzo la idea, te cuento, aquí en donde nosotros vivimos, hay una piscina, y nosotros nos metimos ahí en la piscina, y cogimos una tela gigante negra, y la pusimos detrás, y pues empezamos a tomar fotos ahí, en una portada que fue bastante interesante, porque nos metimos a la piscina, y fue muy divertido sacar esa portada. Desde que te vi, es una de las experiencias más bonitas que he tenido, fue todo un gustazo trabajar con Don y Caballero, él es muy famoso, sobre todo aquí en Colombia, en la costa, lo quieren bastante, antes era parte de un grupo muy conocido, que se llamaba Dragón y Caballero, y la verdad es que las canciones de él siempre me han gustado, me habían gustado desde que yo era más jovencito, yo recuerdo que íbamos con mis amigos en el bus, y exponían sus canciones en la radio, y nosotros no las aprendíamos, y pues el día que nosotros nos conocimos, fue muy genial, porque él vio que tenía mucho talento, y por eso cuando pasé de ser solo saxofonista, también cantante, él me dijo, venga para acá, porque no hacemos un tema juntos, y ahí salió, nos juntamos, nos pusimos a ver la letra, y ahí salió desde que te vi, pero fue genial, porque básicamente estaba haciendo una canción con un ídolo mío, un maestro, y la pasamos muy bien. No sé bien qué anécdota contarte, ya fue hace bastante tiempo, pero lo que sí, ah, eso, lo que sí, una anécdota desde que te vi, fue el sitio donde lo grabamos, que curiosamente yo este año, de hecho soy aquí en Colombia, se le llama calendario B, que salimos del colegio a mitad de año, y yo me acabé de graduar, del último año, no sé bien allá cómo es que le dicen, creo que es la prepa, me acabé de graduar del último año, y el video desde que te vi lo grabamos en ese colegio, en el que ha sido pues el colegio de toda mi vida, desde que estaba bien chiquito hasta ahorita que salí, y ahí grabamos el videoclip. Pues por ahora no se pueden hacer muchos conciertos, pero yo les diría que cuando se pueda, que estén preparados, porque les estaremos avisando, iremos con toda, con todo el show de Saxo Tom, que así se llama mi show, donde mezclo reggaetón, pop, electrónica, saxo, canto, bailarines, un espectáculo que no se pueden perder, entonces yo simplemente los invito a todos a los que están viendo aquí, que en el momento en el que podamos hacer algún show, que esté por allá, estén súper conectados también en mis redes sociales, y digámoslas en Instagram, me pueden encontrar como arroba alessandro di, guión bajo oficial, alessandro con doble s, muy importante la doble s, facebook alessandro di, youtube, mi canal de youtube también alessandro di, para que chequen todos mis videos, ahí súper pendientes, porque cada vez se viene más música, y más cositas para ustedes. Pues no sé, calmar los nervios, porque te cuento algo muy interesante, a todos los artistas le dan nervios de diferentes formas, a mí me pasa que yo estoy muy tranquilo, en todo el tiempo antes de salir, yo estoy tranquilo, en el camino estoy muy tranquilo, pero los últimos segundos, justo antes de uno subirse a la tarifa, uno está que se muere, al menos así me pasa a mí, yo estoy ahí a todo el corazón a mí, y pues ahí toca descalmarse otra vez, y salir a dar todo, y disfrutar el show, eso es como lo importante, disfrutarlo, no dejarse llevar por los nervios, sino gozarlo. Yo quiero dar conciertos en todo el mundo, donde sea que me llamen, aquí en Colombia, allá en México, en Estados Unidos, en Europa, yo quiero recorrer todo el mundo, compartiendo mi música, además que, pues una vez estoy allá en México, tuve la fortuna de estar con el programa, fuimos a una ciudad, a Torreón, y era muy genial, porque la canción de No es Culpa Tuya, fue increíble, se sintió muy bonito, creo que ha sido uno de los sentimientos más chéveres que he tenido en escenario, cuando vi que tanta gente se sabía, la canción de No es Culpa Tuya, eso me gustó muchísimo, entonces yo simplemente quiero seguir viviendo más experiencias así en todas partes, pues cuando se acabe esto del coronavirus, tocará, pero por ahora, vamos con todo. Sí, en España estuvimos, fue muy genial, porque allá la canción de No es Culpa Tuya, que también gustó en México, también gustó en España, en una de las emisoras la pusieron de número uno, durante un tiempo, y pues me llamaron allá, nosotros nos fuimos con mi familia, también de paso íbamos a viajar, pero nos invitaron, estuvimos en un par de presentaciones por allá, y pues es muy genial, es muy genial ver cómo la música de uno puede llegar a lugares que uno a veces ni siquiera considera, y de repente, ¡pum!, estás de número uno en algún lado, y uno, ¡oh por Dios que! Ah, eso fue muy interesante, porque en ese momento, Sebastián Yatra empezó a, fue justo cuando Sebastián Yatra empezó a pegarse, sobre todo en Colombia, yo recuerdo que en ese momento tenía la canción, una canción que a mí me gusta mucho, una que es con el Cali y el Dandy, que se llama Por fin te encontré, y también al mismo tiempo estaba promocionando la de Traicionera, y nosotros estábamos allá, y estábamos pasando, teníamos gira de medios, y curiosamente muchas veces nos encontramos, no solamente ahí donde pronto viste el video en mis redes sociales que estaba con él, también le invitamos una vez una dona, antes de entrar a un programa que nos encontramos, el man es muy chévere, él me cayó muy bien, pero fue una experiencia muy chévere, y cuando yo lo vi, y como te lo digo, apenas estaba pegando, y yo decía, parzo, ese es Yatra, ese es Sebastián Yatra, ¿verdad? Sí, y mi mamá como que sí, como que sí, y después le preguntamos a alguien más, oigan, ¿el Sebastián Yatra, cierto? en ese momento tú sabes que Sebastián Yatra, lo ves en cualquier parte, pero en ese momento fue muy genial, y le dije, oye Yatra, quiero mostrarte un poquito de mi talento, y fue otra experiencia muy genia. Sí, todas las que estamos haciendo, cada vez vienen más y más, te cuento que la de No Es Culpa Tuya, en realidad solamente hemos sacado la de No Es Culpa Tuya, la de Es Obvio, son las únicas dos canciones que hemos sacado, es de ocho, sí son ocho, no son nueve, de nueve canciones que tenemos con la gente de Infinity Music, y 574 que son los que le producen a Balvin, bajo la dirección de DJ Pope, que es el DJ que conocemos que acompaña a Balvin a todos lados, a todos los conciertos, y pues con ellos tenemos muchas canciones, toca seguirlas sacando, ahí vamos a seguirlo haciendo, para el álbum que próximamente estará disponible, que se llama Revolucionando, entonces ahí todos conectados. para el álbum como tal, no todavía no, vamos a seguir sacando las canciones, una a una, poco a poco, y ya después cuando estén todas listas, yo les hago saber para que vayan a comprar el disco completo, las dos, las dos, la idea es que estén las dos, ahí yo les dejo toda la información, de todas formas vamos a, de pronto en ese momento regalamos a algunos para, para los fans y todos los que están ahí conectados, no sé, de pronto modelo, de pronto actor, oye, sí, podría ser, porque no, tengo pinta, no sé, pero, pero no sé, podría ser una buena opción, además, ya he visto, hay cantantes como Nicky, ya, el mismo Balvin, aparecen en algunas películas, en algunas series de, de diferentes partes, entonces, pues yo creo que sí sería chévere que lo conozcan ahí a uno, pues todavía mi fuerte como tal es la música, no he tenido tanta práctica con la actuación, o el modelaje, pero podría ser una buena opción, eso fue como uno de los principales impulsos, o los principales pasos que tuve para, pues para sumergirme ya de lleno en la industria musical, porque fue tan genial ver como había tanta gente tan talentosa, es que eran más de, si no estoy mal, 300 o 400 delegados, de como 40 o 50 países diferentes, y pues fue muy genial ver como cada uno de ellos era súper talentoso, y ser el artista que más premios ganó sobre todos ellos, fue, fue increíble, y ya después el siguiente paso que fue, también grabar mi canción, mi primer disco, mi primer EP, junto con toda la banda de Ariana Grande, para mí eso fue espectacular, y fue cuando dijimos, no toca hacerle a eso, porque talento hay, toca seguir metiéndole a la vaina, azul, pollo, transformers, parís, gato, el básquetbol, ser el mejor artista del mundo, no, eso es lo que te digo, eso es lo más genial, yo solamente no puedo esperar más, para, ya que se acabe esta cuarentena, que aquí en Colombia, porque aquí en Colombia estamos, estamos súper cerrados, ni siquiera se puede ir en avión, entonces, pero ya cuando se acabe todo esto, pues yo no aguanto las ganas de ir, y compartir ya mi música, pero estando allá, con la gente de todos esos países, porque lo que te digo, la experiencia que tuve allá en Torreón, fue increíble, y yo quiero tener muchas más así, en diferentes partes del mundo, y pues, ver que escuchan mi música, en España, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en México, en todas partes, la verdad, se siente muy bien, con todos, no sé, no sé, esa pregunta me la hacen, y yo digo, pues a mí la verdad, me gustaría con todos, yo estoy feliz, o sea, si el día de mañana me llama Osuna, y me dice, eh papi, que quiere grabar un tema, yo le voy a decir, oh, o si me dice J Balvin, no, cómo no, Maluma, o Jarruko, o Dalmat, o allá de México, si de pronto, me dice hasta, podría ser Melinda, o otros cantantes así, o Juan de Dios Pantoja, o cualquiera de ellos, yo estaría, muy contento con todo, ah, cuando estuvimos en los premios, de novelas, eso fue muy, fue muy chévere, tienen mucho talento, allá en México, y se lucieron con esos premios, yo la pasé muy bien, conocí a muchos amigos también de la industria, no solamente, eh, pues casi no habían músicos como tal, artistas, pero sí mucha gente de la farándula, que había, que aparecía en televisión, youtubers, influenciadores, entonces fue muy genial compartir con todos ellos, y ya después toda la producción de los premios, me encantó, son, son muy buenos para todo eso, mucho tiempo conectado en redes sociales, ¿cuánto es mucho? No sé, no, pues yo creo que lo normal, también la ventaja es que, pues siempre me mantengo ocupado, siempre hay algo que hacer, por ejemplo, en este tiempo que estamos en cuarentena, aquí en Colombia ya llevamos en cuarentena, casi tres meses, cuatro, como cuatro, cinco meses llevamos aquí en cuarentena, y lo que yo hice fue hacer un, un calendario, del día a día, con diferentes clases, entonces no solamente, no es que tenga todo el día libre, sino que también tengo, mis clases de, tengo clases de piano, de saxofón, también aprendí a tocar un poco el ukelele, también por otra parte, tengo clases de teoría musical, de producción, no solamente de musical, sino también de video, así me mantengo ocupado, entonces casi no, pues o sea, si miro las redes sociales, claro, para estar pendiente de mis seguidores, y les contesto los comentarios, y los mensajes, pero, pero, pues no es que me pase ahí conectado, todo el tiempo, no, eso es, eso es interesante, no sé, pues como que, me gusta que me aconsejen también, pero pues al fin y al cabo, pues uno tiene su estilo, y también le gusta mantener su estilo, ¿verdad? entonces, pues un poquito de parte y parte, ah, pues el concurso de Sobio en Casa, fue más que todo, pues también para apoyarnos aquí, en los que estábamos en cuarentena, aunque obviamente el concurso, lo abrimos a todo el mundo, el que quisiera concursar, hubo varios que fueron de México, algunos compañeros de, del programa en el que estuve, también mandaron un video, y básicamente la idea de este concurso, pues era grabar un video bailando mi canción, para pues en el tiempo que estábamos de cuarentena, y que a muchos les queda difícil trabajar, los artistas, los artistas como tal, no tenían casi shows, porque por ejemplo aquí en Colombia, no se pueden hacer eventos en este momento, y durante ya varios meses atrás, no se pueden hacer eventos, de más de 50 personas, o sea, ni siquiera se pueden entrar a las discotecas, por eso mismo los bailarines, y los otros artistas, pues casi no tenían, espacios para trabajar, entonces yo dije, como pues hagamos un concurso, en el cual nos ayudemos todos, ustedes me ayudan a promocionar mi canción, y el que lo haga mejor, pues se gana ahí su premio, y la canción de agua ha gustado mucho, y mira que dato curioso, nosotros mirando las cifras de Spotify, ha gustado mucho también en Argentina, en España, en lugares que poco a poco, uno va tocando cada vez más y más, también ha gustado en México, es una canción diferente, es una canción más romántica, más bonita, y pues me siento feliz, de que a la gente le esté gustando, que la estén reproduciendo, que le estén dando like, esa es la idea, es siempre con todo el cariño, para los que estén ahí, para todos los fans, y para todos los que quieran disfrutar, de buena música. curioso, soy disciplinado, bastante, bastante, y soy, pues no sé, feliz, creo que eso serían las tres palabras, porque tú nunca, casi nunca me ves bravo, a mí, yo siempre estoy muy contento, esos premios que ganaba de Artista Revelación, han sido increíbles, allá en Tepic, fue una experiencia diferente, esos en realidad, fueron como los primeros premios, en los que fui nominado, ahí en México, les gustó mucho, allá fuimos, les di un poquito también, de mi show, toqué el saxo, canté, les gustó mucho, y pues al final, me dieron también, el premio de Artista Revelación, y pues fue una experiencia chévere, no conocía a Tepic tampoco, y no, pues conocer cada vez más partidos del mundo, y que lo nominen a uno premio, si uno siempre va a estar feliz, de ir a todos lados, pues no, 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 casi no, pues a veces algunas fans llaman muy temprano, y uno está como, dejen dormir, no mentiras, y a veces sí llaman muy temprano, pero pues no es que me hayan pillado, así en pijama, no, no sé, es que mira que unos, yo me pongo a analizar, y es muy genial, como cada paso que he dado, ha sido como uno tras del otro, y cada vez hemos crecido más, ver como al comienzo, pues era el chico que tocaba el piano, después el chico que tocó el saxo, después me fui, tuve unas presentaciones aquí en Colombia, después me fui a Nueva York, allá les gustó, después me fui a Hollywood, y después de Hollywood grabé mi primer disco, con la banda Ariana Grande, y después llevé eso, lo combiné con el reggaetón, se los llevé a los productores de J Balvin, les gustó, saqué mis primeros temas, hay muchos momentos que uno simplemente diría como, ¿cuál así puedo destacar? Es complicado porque hay muchos muy bonitos, tenemos, lo que te contaba, que tenemos mucha música, muchas canciones, aún faltan sacar las canciones que tenemos con los chicos de Infinity, con los chicos de 574, hay unas que son muy buenas, bueno, pues a mí me gustan todas, pero, pero hay unas que están, de verdad, muy buenas, que estaremos lanzando poco a poco, y la siguiente canción que sigue, es la de Trigonometría, que es una canción, pues estoy contando un poquito de la historia, ¿por qué no? Es una canción que, pues cuando yo me estaba cambiando de sistema educativo, porque cuando empezaron a llegar las entrevistas, los viajes, cuando me fui a México a participar en el programa, se volvió un poco difícil estar en mi colegio, pues presencialmente, especialmente porque mi colegio es súper presencial, toda la vida ha sido así, y pues al final ellos siempre han sido muy bien conmigo, y me dijeron, mira, hagamos algo, pues lo que me dijeron al comienzo fue, ve y habla con los profesores, para que las notas que tengas, o sea, porque por ejemplo, hay, de un tema, hay cinco, o ocho tareas, o cuises, o exámenes, entonces habla con ellos, para que a ti, como estás viajando, y haciendo tantas cosas, que no te toque presentar las ocho actividades, sino que de pronto te toque presentar cinco, o cuatro, cinco, para que no sea tanta la carga, porque me llegaban paquetotes así de guías, y entonces pues yo fui a hablar con cada uno de los profesores, y el que más me gustó fue, pues el de trigonometría, yo fui a hablarle, y me dijo, Danilo, y yo dígame, profe, usted es músico, ¿no? Usted compone, hace canciones, y yo, sí, profe, entonces hagamos algo, escríbame una canción de trigonometría, y yo miro por cuánto le valgo la nota, o sea, por cuántas notas, y yo, me parece, profe, y estaba re motivado con esa tarea, porque era combinar la trigonometría con algo, con lo que ya estaba mucho más preparado, y todo ese fin de semana, porque me lo dijo un viernes, y todo el fin de semana me puse a componerla, y ahí estuvo guardado durante un tiempito, pero por fin encontramos un productor, como que casó con el estilo de la canción, y ahí la producimos, y ahorita en cuarentena grabamos el video, y ya está todo listo, ya dentro de poco, el 20, mira, el 20 de agosto estamos a menos de un mes, vamos a sacar la canción, para que todos estén ahí pendientes, que muchas gracias por la entrevista, que recuerden que me pueden encontrar en Instagram, como arroba, alessandro di, y un bajo oficial, alessandro con doble s, Facebook alessandro di, y YouTube también, para que vayan y chequen todas mis canciones, los próximos lanzamientos, vayan y suscríbanse, así les salen las notificaciones, y ya, nos estaremos viendo próximamente, con más música, con más cosas, con más proyectos, evidente, guau, miau y más, yo soy Alessandro di, y les mando un saludo muy especial, gracias por la entrevista, ya saben, todos aquí súper conectados, nos vemos.